Bien, con este vídeo lo que queremos es daros unas instrucciones, unas orientaciones que os puedan ayudar de cara al desarrollo del taller en grupo. Este taller, como sabéis, se centra en el análisis de algunos de los incentivos fiscales que existen actualmente en el impuesto sobre la renta a las personas físicas. Para realizar el taller, lo primero que os proponemos es que leáis detenidamente el documento con las instrucciones que tenéis colgado en el campus virtual. Una vez visto este documento, el siguiente paso sería tomar el archivo, el documento de la IREF que tenéis también colgado en el campus virtual y que va a servir de base para la realización del taller. Si accedéis a ese documento, en el índice observaréis cómo aparecen en primer lugar algunos de los incentivos fiscales del IRPF, los que nosotros vamos a estudiar. De lo que se trataría sería de elegir el incentivo que tenéis asignado y si, por ejemplo, tenéis que analizar la reducción de la base imponible por tributación conjunta, pues deberíais iros a la página 29 para ver qué es lo que dice este documento sobre ese incentivo. En todos los casos, lo que se hace es describir cómo funciona el incentivo, se hace una evaluación de su funcionamiento y se hace también una referencia a cómo se trata ese incentivo en otros países de nuestro entorno. Bien, una vez visto el documento de la IREF, lo que os proponemos es complementar esa información y buscar información adicional. Nosotros os proponemos fundamentalmente dos. Por un lado, ir a ver lo que dicen los presupuestos generales del Estado. Si incluís en Google la dirección que tenéis en el documento, nos llevará a la página del Ministerio donde están los presupuestos generales del Estado. Si entramos en los presupuestos del año del curso, pues veréis que aquí abajo aparece el libro amarillo. Si pinchamos en el libro amarillo y nos vamos, por ejemplo, a la página 255, veréis que aquí se recoge un resumen de los beneficios fiscales que hay en el caso del impuesto sobre la renta a las personas físicas. Lo que se recoge como es un presupuesto, lo que se recoge es la estimación de lo que se esperó el año pasado y lo que se espera este año 2021, que va a suponer ese incentivo en términos de coste recaudatorio. Es decir, lo que espera Hacienda dejar de recaudar por la existencia de ese incentivo. Aquí, entre todos estos incentivos, podemos buscar el que tenemos asignado para hacernos una idea del coste que tiene en términos recaudatorios. Aquí lo que está apareciendo es el presupuesto de este año 2021, pero podríamos buscar también el importe correspondiente a ejercicios anteriores. Si no vamos, por ejemplo, al 2017, de la misma manera tenemos el libro amarillo y aquí podríamos buscar el coste que se estimó en este año 2017. Bien, como sabéis, los presupuestos es una estimación que el Gobierno hace a priori de ingresos y gastos. Por ello, os proponemos que complementéis esta información de los presupuestos con la que se recoge en dos sitios. Por un lado, en la base de datos BADESPE. Si ponemos en Google BADESPE, accederemos a esta página del Instituto de Estudios Fiscales, donde en Estadística de Impuestos, Seres Actuales del IRPF, nos aparecerán varios desplegables que podremos ir personalizando para buscar nuestro incentivo. Por ejemplo, si pinchamos en rentas, en gastos y reducciones del capital inmobiliario, pues en las reducciones, aquí encontraremos la reducción por el arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda. En nuestro caso, vamos a buscar la información total, no la queremos desagregada por comunidades autónomas si tampoco la queremos desagregada por tramos de renta. Queremos el dato total. Si pinchamos en Mostrar series, nos aparecerá lo que hemos solicitado, permitiéndonos exportarlo a Excel. Y si abrimos el archivo de Excel, veremos que aparece la información correspondiente a la reducción, a lo que se redujeron los contribuyentes en las declaraciones del IRPF correspondiente a diferentes años. Si os dais cuenta, el último año para el que existen datos disponibles es 2016. Pero en este caso, de lo que se está hablando es de datos reales, es decir, lo que los declarantes del IRPF se descontaron por este incentivo en las declaraciones del IRPF de los diferentes ejercicios. Este dato podemos complementarlo con lo que aparece en las memorias de la administración tributaria. Si buscamos en Google Memorias de la administración tributaria, nos aparecen las memorias de los diferentes años. La última disponible es la del año 2018. Si pinchamos en la memoria, esta memoria hace un repaso detenido de todas las declaraciones tributarias, pero si nos vamos a la página 76, aquí veréis que aparece en relación, por ejemplo, con las reducciones de la base imponible, la reducción por tributación conjunta, las reducciones para planes de pensiones. Si avanzamos un poquito más en el documento y nos vamos a la página 92, tenemos las deducciones. Aparece la deducción por dividendo, si es la que tenemos que analizar. Y en la página siguiente aparecen las deducciones por maternidad y por familia numerosa, por descendientes y descendientes discapacitados y por familia numerosa. De manera que podemos complementar la información que hemos obtenido en los presupuestos generales del Estado con la información real de las declaraciones de los contribuyentes, tanto de las memorias de la administración tributaria como las que se contemplan en la base de BADESP. Bien, una vez que ya hemos analizado esa información, e incluso hemos buscado información adicional en Internet, recordar que en este taller debéis incorporar una entrevista a una persona mayor de 30 años donde le debéis preguntar si utiliza o no ese incentivo, si lo conoce, cuál es su valoración sobre el mismo. Y con toda esa información vosotros debéis hacer una valoración personal, una reflexión sobre ese incentivo. En el documento os incluimos de manera orientativa algunas preguntas a las que podríais dar respuesta, como por ejemplo, ¿este incentivo cumple su objetivo? ¿A quién beneficia realmente? ¿Cómo lo percibe el contribuyente? ¿Merece la pena mantenerlo pese al coste recaudatorio que tiene? ¿O podría cambiarse y rediseñarse de otra manera para que sea más efectivo? Bien, una vez que hayáis analizado y tengáis ya una valoración de ese incentivo, el último paso será plasmar todo ello junto con la entrevista en un vídeo que como máximo tendrá una duración de 4 minutos y que deberéis subir a la actividad que tenéis creada al efecto en el campus virtual.